La reunión que tuvo con cancilleres de los países de Centroamérica, México y República Dominicana, el secretario de Estado de Estados Unidos pidió mayor compromiso democrático y por los derechos humanos y enfatizó la necesidad de trabajar en conjunto por solucionar los problemas que causan la migración. Para el analista político Roger Guevara afirma que tanto para Estados Unidos como Nicaragua tienen intereses compartidos con el tema de la democracia y los derechos humanos. A Estados Unidos le preocupa la migración, igual que a nosotros nos preocupa los derechos humanos. Tenemos intereses compartidos. A ambos nos interesa la democracia y la democracia nos interesa partiendo de la realidad de cada país. No nos interesan democracias impuestas. No nos interesan democracias creadas debajo de la mesa. Nos interesan democracias participativas verdaderamente. Nos interesan las democracias donde sean los nicaragüenses y los centroamericanos los que resuelvan, no los capitales y con sus socios extranjeros. Por lo tanto, compartimos esos criterios, sobre todo el de derechos humanos, porque sin justicia no puede haber democracia. La democracia tiene que estar en función de los intereses nacionales de cada uno de los países de Centroamérica y no en función de los intereses de los países patrocinadores o promotores o potencias locales. Guevara agrega que todos los países se ven afectados por falta de democracia. Yo creo que todos los países nos vemos afectados por falta de democracia y derechos humanos, unos más que otros. En Nicaragua tenemos tradición de la falta de ambos. Y sobre todo de que Estados Unidos se ha señalado de participar en la creación de democracias falsas. Y por supuesto, esto hace que los nicaragüenses nos sintamos halagados y preocupados por esa manifestación del secretario Blinken. Pero indudablemente necesitamos que Estados Unidos se comprometa, al igual que nosotros, en crear democracia verdadera y en proteger con acciones reales los derechos humanos. Noticias 12, Darlene Tellez.